Vale, con el tema de las librerías Yo recomiendo utilizar Stack Esta herramienta Porque si Haskell Como que siempre ha tenido problemas Con el tema del manejo de las librerías Caval tiene como Tres versiones que son todas Super diferentes Y funcionan diferentes En la última versión Creo que lo más recomendado Es como Instalar las librerías Así Esto debería ser Caval 3.2 me parece Las anteriores es un poco diferente Y yo también Tuve hartos problemas En especial después Cuando pasemos a Accelerate No me acuerdo si sigue estando En el programa del curso Pero ahí Caval da un montón de problemas Entonces lo más recomendado es usar esto Stack Que es como una herramienta Para ayudar a manejar las librerías de Haskell Esta herramienta Funciona de una forma un poco similar A los ambientes virtuales De Python Donde la idea es como crear un proyecto Y dentro de ese proyecto Están todas como las dependencias Definidas para el proyecto Incluyendo las versiones Entonces nunca hay como problemas De conflictos con otras cosas El tema que tiene Si es que Trabajar como por proyectos En este ramo Es como un poco incómodo Porque uno en vez de un proyecto Está trabajando como en scripts Más pequeños Pero Stack Igual tiene como un proyecto global Entonces A ver Como para instalarlo Lo voy a dejar Dejar explicar así Un poco corto Más que nada Para los que tengan problemas Sepan que está Esta alternativa Entonces bueno Instalan Stack Como lo ofrezca Depende de su sistema operativo Y distribución Si no lo pueden buscar en internet Como instalar Stack para Haskell Después Efecutan el comando Stack Umgrad Binary Only Esto es para asegurarse Que tienen la última versión De Stack Después Stack Setup Aquí Hay algunas Opciones En mi caso Yo lo instalé con esto Stack Setup Resolver LTS 18.7 Que esto es como El Como el La versión De Como De paquetes En Stack Esto es resolver Es como Una especie De sub Repositorio Donde hay ciertos paquetes Con ciertas versiones Y la idea es que Cuando Si es que uno Siempre se mantiene Dentro de un solo Resolver Nunca van a haber Conflictos Como entre las versiones De paquetes La idea es que Dentro de un resolver Todo es bien Compatible Este es el Último estable Creo No estoy seguro Si han sacado otro Y también Está la opción Para los que No quieran Reinstalar El compilador De Haskell De usar System GHC En este caso Esto también depende Un poco Del sistema Operativo No sé si Han visto Lo de las Librerías Dinámicas O estáticas Haskell Por lo general El recomiendo Usar librerías Estáticas En Arch Linux Solo se pueden Usar librerías Dinámicas Con Haskell Normal Con Stack Ya se pueden Volver a usar Un poco Las estáticas Que es como Lo más recomendado Yo en general Estoy como Me instale así Creo que ni siquiera Tengo Haskell Como instalado De la forma normal En el sistema Por sí solo Y bueno Esto después La idea es que Crea Un archivo En la carpet En home Punto Stack Global Project Y stack Punto Yml Bueno Esto es como El proyecto Global Y este Yml Es la configuración Del stack Donde Tienen Package Ninguno Resolver El que yo Instale fue El 18.7 Y aquí hay Como Dependencias Extras Esto No me acuerdo Si por defecto Aparece o no Y bueno Aquí Cuando usamos Accelerate Es como Van a ser necesario Declarar más cosas Como dependencias Por ahora Por ahora No es necesario Y después Simplemente Pueden hacer Stack Install Paralel Y debería funcionar Correctamente Ya Entonces Ahora sí Vamos a pasar A la ayudantía Bueno Hay los que están Intentando instalar Con Cabal Me avisan Si es que Les funciona O no Entonces La ayudantía Vamos a Hacer dos Programas Para Ejecutar En paralelo Uno Que va a ser Los dos Son bastante Fácil Uno Que va a ser Duplicar Los elementos De una lista En paralelo O sea Si yo tengo Una lista De uno A n Quiero que Me entregue El resultado Como de Todos De los Primeros N pares O multiplicar Esa lista Por dos Y después Un programa Que sume Todos los Elementos De una lista Entonces Para esto Vamos a Utilizar Una función Mine Y Este es Mine De tipo Input Output Y tenemos Nuestra función Mine Que lo que hace Es Primero Vamos a Guardar Como Vamos a Recibir Como argumento El tamaño De la lista Así que Vamos a Usar Este Comando Get Args Para Obtener Los Comandos Como desde La línea De comando Y los Vamos a Guardar En una Lista De un Solo Elemento Que es Arp1 Vamos a Definir Algunas Variables Tenemos N Que Es Arp1 Como Un entero Y Vamos a Crear Una lista L0 Por ahora Que va a Ser igual A Una Lista Desde 1.0 Hasta N Entonces Vamos a Partir por el Programa Para Duplicar Los elementos Y Bueno Aquí Nos interesa Medir El tiempo Y para Medir El tiempo Tenemos Esta Función Que el Tiempo Cero Es igual A Get Current Time Y Se me Había Olvidado Las Cosas Que hay Que Importar Primero Entonces Las Cosas Que Vamos A Necesitar Es Data Punto Time Punto Clock Por el Tema Del Poder Medir El tiempo También Text Punto Print F Que esto En realidad Es más que nada Para después Poder imprimir El tiempo Como De una Forma Más Bonita Con Solo Dos Decimales System Punto Environment Que es para Poder Obtener Los Argumentos También Vamos A importar Control Punto DeepSec Que esto Lo deberían Haber visto En una De las Clases Que es para Forzar Que ciertas Cosas Se computen En Haskell Porque como Es lazy No todas Las cosas Como Se Computan Cuando uno Quiere Esperaría Que se Hagan Y después Tenemos Paralel Y las Estrategias Y por Y por último Este No me acuerdo Si es que era Necesario No Pero también Tenemos Excepciones Y entonces La idea Aquí Es Por ejemplo Podemos Let R Igual Lo que queremos Hacer Es como Multiplicar Por 2 Así que Simplemente Vamos a Hacer un Map Por 2 A la Lista L0 Y aquí El Profe Siempre Usa Una Función Para Medir El Tiempo Print Time Tiempo Tiempo Entonces tenemos esta función que lo que hace es tomar nuevamente el tiempo y después lo que queremos imprimir es como tiempo. Este es como el printf de CS++ casi. Y acá lo que queremos es imprimir un float. Y ese float va a ser, bueno primero hay que pasarlo a fracción. Queremos que sea la diferencia de tiempos entre T1 y T0. Entonces después de hacer algún cálculo podemos escribir printTimeSigns y desde T0. Y esta función va a imprimir el tiempo que pasó entre T0 y T1. Entonces esto ahora lo podemos compilar con GHC. Eso todavía no lo vamos a ver. O ya vamos a ver el MikeFile al tiro. Bueno entonces este es el MikeFile que tengo. Por usar stack, cambian un poco los comandos de GHC como uno agrega stackexec-guion-guion y después usa los comandos de GHC normales. Pero esto es como para indicar que está usando stack. Entonces hoy día los códigos los vamos a compilar con esta flux. Guion O3 es para activar la optimización del compilador. Y O3 es el nivel más alto de optimización. Esto igual es muy parecido a como uno compilaría en C++. Después agregamos la flag-threader que es para poder ejecutar en paralelo utilizando distintos threads. La flag-rts-options es para agregar que cuando uno ejecuta el código pueda ejecutarlo con flags para configurar como la ejecución en paralelo. Por ejemplo, cuántos núcleos usar. Después el nombre del archivo, guion O y el ejecutable. Después el nombre del archivo, guion O y el ejecutable. Y bueno, aquí uno podría perfectamente trabajar por enteros, pero en general en estas cosas como de tiempo, cuando uno... En las cosas que realmente le interesa es como reducir el tiempo. Pero muchas veces suelen ser cosas que usan como... Que tienen que hacer cálculos sobre números decimales. Entonces por eso también es bastante normal usar double. Y entonces ahora sí, por ejemplo, hacemos .slashproc de 100. Bueno, primero... Le voy a agregar que imprima el resultado. Que bueno, esto en un momento más igual lo vamos a comentar para que nos llene la consola de distintas cosas. Entonces aquí tenemos el resultado que multiplicó el arreglo correctamente. El problema está en que el tiempo dice que lo hice en 0 segundos. Y uno podría pensar quizás porque el 100 es un número muy pequeño. Si es que uno prueba con 10 elevado a 7... Por eso era mejor comentarlo. Si es que uno prueba con esto, sigue tardando 0 segundos. Y realmente no demoró, como el programa no demoró nada en ejecutarse. Y bueno, eso es porque Haskell es lazy. Esta no lo evalúa ni hace el cálculo hasta que no es necesario. En el caso anterior era necesario porque teníamos el show R. Y por eso demoraba más. Aunque lo que más demoraba era simplemente en imprimirlo y no en calcularlo. Si queremos forzar que este R se calcule antes de imprimir el tiempo. Tenemos que usar la función DeepSec. Y esta función en DeepSec lo que hace es forzar que R se evalúe completamente antes de ejecutar lo que está a la derecha. Esto creo que tenía que estar entre paréntesis. Entonces, ahora si es que volvemos a compilar esto y lo ejecutamos con 10 elevado a 7, ahí ya nos damos cuenta que tardó un poco más. Y en el tiempo también nos imprime que tardó alrededor de medio segundo. Entonces esto es como lo básico que tenemos en un programa en el que queremos medir el tiempo. Bueno, tenemos como que definir primeros argumentos, definir las variables. Después, para medir el tiempo tenemos como este pedazo de acá, donde medimos el tiempo inicial, hacemos algún cálculo y después medimos el tiempo final y calculamos la diferencia, habiendo forzado que se evalúe ese cálculo. Y bueno, ahora vamos a empezar a ver cómo paralelizar esto. Entonces, hay varias formas de paralelizar. Hasta ahora ustedes lo que han visto es la monada eval y las estrategias. En general, ya hay como un montón de estrategias y formas que uno podría utilizar como ya hechas en Haskell para paralelizar. Entonces, bueno, y esto también es algo como súper poderoso, que uno casi no tiene que pensar en cómo paralelizar. Porque aquí uno si pone, como tenemos el mismo cálculo que antes, pero ahora si le agregamos using partListRsec, y bueno, partList lo que hace es que cada elemento de la lista que se está creando se calcule en paralelo al resto de elementos. En una de las clases ustedes como vieron cómo se crea un partList prima, que es básicamente lo mismo que este partList, y que recibe como la estrategia para evaluar cada elemento de la lista. Entonces, en este caso, queremos paralelizar el cálculo de los elementos de la lista, y cada uno de esos elementos se va a calcular de forma secuencial. O sea, y bueno, aquí tampoco hay mucho que paralizar, es simplemente multiplicar por dos. Entonces, ahora podemos compilar esto. Nuevamente recordar con el máximo nivel de optimización, threader, rtsoptions, y ahora para ejecutarlo, bueno, empezamos igual que en delante, el programa, el argumento, y después usamos más rts, y guión n, y aquí el número de núcleos que queremos usar. Si usamos uno, esto debería ser lo mismo que antes. Vale, es lo mismo que antes, excepto que ahora se incluyó un montón de trabajo intentando paralizar esto. O sea, aquí el tiempo que toma en como crear los trabajos, y que cada trabajo sea como un thread diferente, es algo que añade un montón de tiempo. Y esto es algo que, o sea, bueno, de hecho es como bastante peor que esto. Y bueno, aquí está un poco el tema de, se hace muy poco trabajo dentro de cada elemento de la lista, como cuesta más trabajo crear un nuevo thread que simplemente calcular lo que está dentro del thread. Entonces, aquí generalmente lo más eficiente, bueno, esta estrategia es más eficiente cuando esta función es como mucho más compleja. Y lo otro también, esto probablemente lo van a ver un poco más adelante, es el tema de cómo funciona como la CPU versus cómo funcionaría algo, por ejemplo, como una GPU. En una CPU que tiene pocos núcleos, este paralelismo es como muy extremo, entonces no es realmente lo más eficiente. Y bueno, después en el programa para sumar los elementos de una lista lo vamos a hacer de una forma que es más eficiente para la CPU. Estas son como dos formas de paralelizar. Este es un paralelismo más extremo en que hacemos cada cálculo posible en paralelo. Que bueno, en una CPU que en mi caso tengo cuatro núcleos, no se puede calcular todo eso en paralelo. Simplemente se pueden ocurrir cuatro cálculos a la vez. Y ahora aquí hay otro tema. Si pongo N4 en este caso creo que nos va a mejorar. A ver. Sí, empeoró harto. Y aquí hay como varias cosas que influyen en esto. Uno, mi computador que ya está medio viejo, funciona medio mal. Está Zoom también consumiendo recursos. Cuatro núcleos es la cantidad de núcleos de mi computador. Entonces, es imposible dedicar los cuatro núcleos simplemente al cálculo en paralelo. Así que al final es como mucho más lento, como que le estamos simplemente agregando un montón de trabajo al sistema operativo. y ese trabajo del sistema operativo al final está como influyendo el tiempo que demora este programa. Después, con N2 se debería ver una mejora, pero no se ve. Y aquí este es un problema del recolector de basura de Haskell. Entonces, esto se puede arreglar un poco usando más flags. Por lo que estuve probando, esto era como lo mejor que conseguí. Este I0 es para desactivar un poco el recolector de basura. este como programa tan pequeño no hace mucho, la verdad. Es algo con esta es I de Idle, como de cuando el el recolector de basura está como sin hacer nada, como que simplemente se desactiva para que no consuma más tiempo. Y este A tiene que ver con el espacio que se le dedica para que el recolector de basura como sepa si recolector o no. por defecto creo que es como un megabyte. Entonces como el espacio que tiene el programa y el recolector de basura cuando se llena un megabyte intenta como vaciarlo. Aquí lo estoy subiendo a 400 para que aumente el espacio y ojalá el recolector de basura como se active menos. En teoría mientras más grande sea este número menos va a influir el recolector de basura pero ahí igual empiezan a influir otras cosas así que al final igual el tiempo puede que aumente por lo que estuve probando esto es como lo que me daba los mejores resultados y bueno si nos damos cuentas con N1 ya mejoró que bueno la idea no era como buscar que mejore con N1 es como buscar que no empeore con N2 y aquí ya si vemos una como clara mejora con dos núcleos frente a N1 ahora a ver si por ejemplo usamos 3 3 54 si aquí ya no está mejorando esto ya es más problema como de mi computador hay hartas cosas abiertas y por eso no se aprecian bien los resultados si es que alguno de ustedes tiene un mejor computador por favor que intente como probar esto y a ver si tiene mejores resultados porque igual sería interesante como que todos los que están aquí puedan ver que esto como de verdad implica una mejora ¿hay dudas hasta ahora? no yo por lo menos no ya entonces queda poco tiempo para que se acabe esta reunión así que la voy a cerrar y después ustedes vuelven a entrar 1 2 1 2 2 Gracias por ver el video.